8 minutos, un viernes moviditos y señores, movido, agitadito, pero afortunadamente, repetimos, no pasó del susto. Estamos bien, menos mal. ¿Dónde ustedes lo sintieron, no? Y le llegó un mensaje a un alcalde por allá, hay un pueblito chiquito, le llegó un mensaje a un alcalde, decía, se detectó movimiento telórico trepidatorio, posiblemente 8 en la escala de Ritzel. Uy, fue mal, es duro. Localizar epicentro e informar sobre alteraciones con la fauna y la flora. Urgente. Urgente. Tocaba. Tocaba, pero respondió a los dos meses. Ah, no. A los dos meses. El colmo, ¿y ese qué estaba haciendo? Y decía, y decía la carta, decía, epicentro fue localizado y capturado. ¿Qué? Ya confesó y está preso. ¿Qué? ¿Qué? Los ocho delincuentes y ese tal Richard murieron en el atentado. No. A la fauna y a la flora las echamos del pueblo por fupuruma. ¡No! Postdata. No podíamos responder antes porque hubo un terremoto elijo. ¡No! No. 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 Gracias.